Un abrazo que no tiene compañía Sonichos que en la otra vida no era un perro callejero En medio de los chichos Sonichos que en la otra vida no era un perro callejero Sonichos que en la otra vida no era un perro callejero Sonichos que en la otra vida no era un perro callejero Sonichos que en la otra vida no era un perro callejero Sonichos que en la otra vida no era un perro callejero ¡Gracias por ver el video!